Bajas temperaturas las que reinaban en el primer entrenamiento de la semana, contrarrestadas por los futbolistas con prendas de abrigo y ambiente cálido entre ellos. La pareja de centrales habitual nos dejaba esta imagen amable, mientras que otros que también se entienden a la perfección en el terreno de juego, como Caca y Granero, hacían lo propio. El brasileño homenajeaba cómplice a su compañero con el gesto del pirata. Y antes de empezar, charlas varias, como esta cariñosa que mantenían el míster José Mourinho y Sergio Ramos. Y los buenos días de Iker Casillas. También sobre el césped veíamos salir a Xavi Alonso. El tolosarra que se retiraba tocado en el partido ante Zaragoza, trabajaba con zapatillas de correr. Y es que, como indica el parte médico, el timón blanco padece una sobrecarga sartorio y soas ilíaco derecho. Un parte médico en el que aparece también Marcelo, que terminaba el partido del sábado con molestias. El lateral madridista sufre una contractura muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. El brasileño trabajaba dentro de las instalaciones de Valdebebas, junto a los otros dos lesionados, Kedira y Di María. Así eran 20 los jugadores del primer equipo que trabajaban sobre el césped de Valdebebas. Por un lado, cuatro de los titulares ante el Zaragoza, Cristiano Ronaldo, Benzema, Pepe y Xavi Alonso, junto a Rui Faría. Y por otro lado, el resto de futbolistas del primer equipo, junto a seis del Real Madrid-Castilla, Casado, Mandi, Lucas, Omar, Denis y Morata, que se mostraban así de contentos en la sesión de trabajo. Y como siempre, junto a Silvino Louro, los porteros, Casillas, Adán y en este caso Jesús. Primeros minutos más suaves en los que José Mourinho charlaba así con su ayudante, Moraes. En el primer día de entrenamiento de una semana en la que el sábado, en el Alfonso Pérez, espera un enrachado Getafe. Allí los blancos y líderes intentarán mantener o incluso estirar los siete puntos de ventaja que tienen sobre el segundo.